La última prueba vale 300 puntos y es la que define todo. Nos vamos entonces con esa prueba, señor director. Impacto Horizontal es el nombre que lleva esta competencia. Parten Federico Koch y Andrés Chévers, juez de viaje. Y comenzamos la última prueba, la decisiva. Son los 300 puntos que están en juego. Ahí va Federico Koch. Ahí va Federico Koch, aprovecha la ventaja Andrés Chévers y entrega la campanada. La primera campanada es para Andrés Chévers en este duelo. Federico Koch no ha tenido una buena semana. Federico Koch que ya está nominado para el viernes de eliminación, les recuerdo. Nos vamos con el próximo duelo, Cassandra Valenzuela y Mari Carmen Malo, juez de vía. 3, 2, 1, ahora. Y se viene Cassandra versus Mari Carmen. 300 puntos están sobre la mesa, 300 puntos están en juego. Logra avanzar sin problema Cassandra Valenzuela. Superando Mari Carmen Malo, los rojos necesitan ganar. Ahí está Cassandra Valenzuela. Segundo punto para el equipo rojo. Perdón, primer punto para el equipo rojo. Quedan empatadas las cosas, 1 a 1. Hasta ahora solamente rojos nominados para el día viernes de eliminación. Nos vamos con el próximo duelo, Juan Pedro Verdier, Juan Pablo Alfonso. ¿Cuál es de vía? 3, 2, 1, ahora. Vuelo de Capitanes. Ahí está Juan Pablo Alfonso. Juan Pedro Verdier. ¡Ay, ay, ay! Van empatados. ¡Cayeron los dos al mismo tiempo! Caen los dos al mismo tiempo. Se repite este duelo nuevamente de Capitanes. Lo vimos en el parrón hace un rato atrás. ¡Juan Pedro Verdier! Infalible Juan Pedro Verdier el día de hoy. El camión nos está dando tregua. 2 a 1. Atención. Juez Debia. Atentas, señoritas. 3, 2, 1, ahora. Próximo duelo entre Karina y también Nicole Gómez. Es el duelo final. Son 300 puntos en juego en esta sexta temporada. Karina Larraín logra avanzar. Se mueve con cautela. Karina Larraín continúa a bajar. Después de ella le dice que está bien. Después de ella le dice que está correcto. Baja y entrega, Capana. El público ya se comienza a inclinar por amarillos y rojos. Un grito del público para la competencia. Participa ahora Felipe Camus y Jay-Z. Felipe Camus representando al equipo amarillo. Jay-Z a los rojos. Próximo duelo. Puede definir todo ahora este 2 a 2. Juez Debia. 3, 2, 1, ahora. Y nos vamos con Felipe Camus y Jay-Z. La platea está dividida en el estudio de calle 7. ¿Qué pasa con Felipe Camus? Se ha quedado atrás. Jay-Z lo agarra rápidamente. Y entrega campanada. Felipe Camus. Felipe Camus. Quiero hablar contigo porque me ha llamado la atención un hecho que he visto los últimos días. Ya me voy a subir acá. Ay, ay, ay. Ahí sí. Ay, me dolió la rodilla. No. Felipe Camus. ¿Te he visto algo complicado en la última competencia? En los últimos dos. ¿No has obtenido buenos resultados? ¿Qué está pasando con Camus en la sexta temporada? Eh, no sé, yo creo que sí me ganó en la ley. Creo que es más fuerte que yo. Yo creo que ya llegué a un tope donde la competencia ya me está ganando. Ya mis compañeros me están ganando. Ya tengo guata, ya no tengo las mismas ganas de competir. Pero aquí le estamos dando. A ver, hay guata o no? Sí. Pero esto no es guata vos, Felipe Camus. No es guata todavía. Eso es, nada más. Muchas temporadas en el cuerpo tiene y eso también es experiencia. Ojo, eso te puede ayudar a quedarte con la sexta temporada. Imagínate un big campeonato. Sí, pero cuando uno está desmotivado no hay nada que hacer. ¿Estás desmotivado, Felipe? Sí. ¿Por qué? Nada pasa de la vida. Vamos a hablarlo dentro de poco, Felipe Camus. Te digo que te llenes de energía porque la competencia sigue. Te puedes quedar con la sexta, Felipe. Vamos, ánimo arriba, Felipe Camus. Nos vamos con el próximo duelo. Sexto duelo en este momento. Atenta, señoritas. Se viene Fernanda Gallardo versus Romina Parraguirre. Juez de vía. Tres, dos, uno, ahora. Dos de las mujeres más fuertes de la competencia se baten a duelo ahora. Fernanda Gallardo llevó a una final de calle siete. Romina Parraguirre quiere quedarse con esta sexta temporada. El público comienza a gritar por amarillos, por rojos. ¡Cayó Romina Parraguirre! Y aprovecha la ventaja Fernanda Gallardo para quedarse con este duelo. Tres a tres. Tres a tres está la situación hasta el momento. Empate en la prueba que lo define todo. Hasta ahora solamente nominados del equipo rojo. Los amarillos quieren seguir en esa senda, los rojos. Y no quieren más nominados para el viernes de eliminación. Felipe Trillaz y Mauro Rojas, juez de vía. Tres, dos, uno, ahora. Comienzan Felipe y Mauro, entonces. Felipe presentando los rojos, Mauro los amarillos. Duelo que define todo, define el día. Trescientos puntos. ¡Cayó Mauro! ¡Cayó Mauro! Que no quiere ser nominado. ¡Viva la prueba blanca! ¡Amenazado! ¡Gosable! Mauro Rojas le entrega el 4-3 al equipo amarillo. Casi cayó, pero logró aferrarse con todo lo que tenía a la cuerda. Mauro Rojas. El próximo duelo es José Ignacio Valenzuela versus... Ah, no alcanzo a ver Felipe Labrín. Felipe, me está apañando la vista. Me estoy poniendo viejito. Cuatro a tres. Juez de vía. Tres, dos, uno, ahora. Comienza Felipe Labrín. Que ya ganó una competencia artística. Quiere ganar también la competencia física. Quiere demostrar que es un joven íntegro. Pero cayó lamentablemente. José Ignacio Valenzuela tratando de aprovechar. ¡Cay también! ¡Cay! Esto está uno y uno y uno. ¡Y no! ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Felipe Labrín! Felipe, Felipe, antes de que te vayas, quiero conversar contigo porque hoy día hay un hecho. Cantaste particular. Ganaste las competencias de canto y ahora estás ganando los duelos físicos. ¿Te sientes bien contigo mismo? ¿Qué está pasando? Espectacular. Me siento conmigo mismo. Hoy es el día de Felipe Labrín y vamos amarillo que vamos a ganar. ¿Te quedas con la sexta temporada, Felipe? Me quedo con la sexta temporada. Buen ánimo de Felipe Labrín. Nosotros continuamos. ¡No! ¡Gana el equipo amarillo! ¡5 a 3! ¡Gana el equipo amarillo! ¡Y se lleva el máximo puntaje el equipo amarillo! ¡Felipe Camus! Antes de hablar con Felipe Camus, los nominados de hoy son Felipe Trillat y Eliana Albacete. Felipe Trillat. Corregimos, corregimos. Felipe Trillat. Cati Contreras y Jonathan Hurtado. Corrijo. Cati Contreras y Jonathan Hurtado que se suman a Eliana, a Felipe, a Federico y a Karina Larraín. Todos los rojos están siendo nominados para el día viernes de eliminación. Está problemático el asunto.